Bueno, esto me pasa muchas veces y lo corto y luego vuelvo a empezar, pero he dicho, hoy lo voy a dejar Es lo típico, ¿vale? Esto es como la maldición del creador de contenido, que es lo típico de que tú estás hablando, normal, ¿no? Calientas un poco la voz y empiezas... De hecho, hoy he grabado dos capítulos de Sunrock directamente ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo estoy grabando el tercero a continuación, voy todo loco, es que le he pillado vicio y he dicho, venga, dale Y ya ves tú, llevo grabados dos capítulos en los que no me ha pasado nada y de repente paro 10 segundos, arranco y haces... Bueno, no me enrollo más, venga Nos levantamos, tenemos un día, ojito, hoy, que es un día estresado, un día estresante, estresado yo, estresante el día Eso sí, nos levantamos Un poquito para atrás, carajo Ahí, si no queda gente Mira, mira, es que el flequillo, mira cómo mueve el flequillo Me puse este flequillito solo para que se me metan los ojos, ¿veis? Cada vez que giro se me meten los ojos Digo, a ver si un día me los saca El día que me eche comida, me quedo sin ojos Bueno, salimos afuera, gente, salimos afuera Tenemos día complicado, tenemos que hacer un triturador Tenemos que hacer un encargo, coger otro Que ya hemos llevado... ¡Oh! No fuimos donde el médico Tú, miércoles y viernes Si nos pasó... Bueno, da igual No pasa nada, otro día tomaremos medicinas Tenemos muchos días, gente Es que el mundo de Sunrock es complicado Bueno, aquí tenemos... Nos vamos a hacer especialistas en... En las dagas Dirías tú, ¿por qué? Pues porque me gustan, ya está Porque me gustan No hay más Entonces Conocimiento de largo alcance Aumenta en 5% el daño infringido con armas de largo alcance Ya, pero es que de largo alcance ahora mismo no tengo ningunas Entonces... Combinamos golpes o aumentamos un poquito la vida Tengo mis dudas con eso Bueno, vamos a ir rollo DPS Y aprenderemos a esquivar bien Es lo que hay, gente Es lo que hay Vale, dicho esto Aquí que pone que news Bueno, nuevo, nuevo, nuevo Sí, nuevo, nuevo Nuevo, nuevo ¿A vosotros os pasa esto de que no podéis tener notificaciones? Puntitos rojos o historias de esas Hay que quitarlas todas ¿Y por qué sigue poniendo nuevo? Bueno, da igual Céntrate en lo tuyo Carta, carta Venga, rápido, va Venga, centro de investigación Lo adquirimos Saltamos dentro Venga, rapidísimo Esto tiene que ir rapidísimo Picadora Le llaman ya triturador Pues es la picadora Vale Uf, varillas de bronce, eh Vale Ensamblamos ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos ladrillos Tenemos varillas Tenemos cojinetes Vale Pues ya está Ala Y yo preocupado Vale, absorción Capacidad de cola Aumento de producción 8% Perfecto Vale Vale Inventario El día que me aprende Dios, tú Que tengo todo esto lleno de De cosas De cosas A ver El 8 Tengo que empezar a pensar En ampliar un poquito El tema este, ¿no? A ver Me gustaría tenerlo Aquí Pero veo que Que tan cerca No puedo, ¿no? Y ponerlo aquí Vale, es un poco Agobiante esto Aquí como muy cerquita A ver, por favor ¿Te puedes dar la vuelta? Gracias Vale, ahí Vale, está un poquito aquí Agobiado la historia Pero bueno Entonces Esto Vale, necesito muchos sedimentos Me estoy quedando sin sedimentos De hecho No, mete sedimentos Mete Mete tres piedras Que como estamos consiguiendo piedras Mete tres piedras Y esto me da para un día Vale Y hay que hacer Vale Necesitamos varillas de cobre Tengo que fabricar seis Y parece que nos da ¿Vale? Entonces la cosa viene Viene de pinta de cara La cosa pinta de cara Lo que voy a hacer aquí es Meter esto aquí Ordenamelo todo Y me vacía todo Vale, y se mete todo En todos los cofres Con lo cual Me viene muy bien Mira que de cosas Tengo que hacer una caja solo Para Para historias de estas Un día Un día con calma Me pongo a Mini de madera Y este será Claro, esto necesita cristal No cristal, no Ah, sí, vídeo Vale No puedo ver A ver Una pequeña estantería Me voy a dar muchos compartimentos A guardar No se limita a libros No se limita a libros Pero No te dice Que cantidad Tiene ¿No? ¿Cuántos slots Lleva dentro? Pero bueno Para una me da Para una me da Vale Pues fabricamos Otra caja más Y la vamos a ir poniendo Aquí Vale Y aquí Lo que voy a ir haciendo Es poner Todos los sedimentos Estos Y materiales Y materiales De construcción Más Más o menos Más o menos Más o menos Mira La botella de agua La voy a meter aquí En marcha Tal tal Un 1% Claro Claro es que Hemos metido Mucha chicha Y esto me da Dos Si quiero que esto sea rentable Tengo que poner más Si 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 quiero que eso sea rentable Vamos a tener que poner Más Ladillo de mármol Cuero tal 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 Pon otro Para los de madera Temos los justos Cuero básico no Ladillo de mármol no Y eso sí A ver Necesito pieles Vale Necesito pieles Pieles Y comprar sal Pieles y sal Ok Y esto le quedan 5 minutos Vale Pues vamos a Farmear un poquito de pieles Porque veo que el tema del agua Empieza a ser un problema Voy a tener que gastarme Mucho dinero en agua Y Sinceramente No es lo más recomendable Así que Vamos a gestionar Otro recolector Incluso me gustaría Poner otro más Pero Pero claro Necesitamos Necesitamos cosillas Bueno a ver Que ahora Hemos subido un puntito más A esto O sea que Tenemos que acabar Mucho más rápido con ellos Perfecto Y por cierto Tenemos un puntito Aquí De recolección Piedras o Esto que es Básico de recolección Aquí que tenemos Conocimiento de recuperación De energía Uh Aumento de por ciento De energía recuperada Al pedir comida Y Y un de por ciento Al comer Bueno Conocimiento de madera básico Y recolección Conocimiento de hierbas Conocimiento de restos Y esto no se sabe ¿No? Vale Voy a meterle aquí Un puntito O no Que no es de este Que es de fabricación Ah Es de fabricación Vale Pues El puesto de montaje 10% Mesa de trabajo Con Con Muchas cosas A la mesa de trabajo Para que nos den historias Conocimiento de ahorro De agua Se ralentiza 10% El consumo de agua Pues escucha Vamos a tirar Por ahí primero Venga Vamos Dale Vamos Venga No te pares No te pares Dale 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 Buenísimo Cogemos el gusanito Y cogemos el estiércol Venga Dame piel Que necesitamos piel Además así Con esto de DPS Vamos rapidísimo Si os fijáis Perfecto Venga El salvaje Lo dejamos para el final Venga Me acuerdo que en la demo En la beta que hicieron Cuando atacabas a uno Te atacaban todos a la vez Eso me parecía súper curioso Pero claro Es verdad que al principio Pues Se te lía un poco el proceso Pero la verdad es que a mi me gustaría Que te atacasen todos En plan Nos defendemos en manada Vale Vamos a por el alfa Que le hemos dejado aquí solo Nivel 9 Y nos tratemos nivel 10 ya Antes de que nos andan Que justo le rompemos Conseguimos matarlo Antes de que se vuelva a cargar Las defensas No Nos ha faltado un pelín Ah bueno Pero no hace falta romperle del todo Vale 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 Vamos a por más Estos son los pollos Eso Allí 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 eran Allí eran Venga ¿Me sigue el pollo? No Se ha quedado allí Se ha quedado allí Venga Buenísima Además Subiendo el DPS Para el farmeito Nos viene muy bien Vale Son las 12 de la mañana Me voy a volver ya Vamos a matar esto rápidamente Venga El salvaje Porque tenemos Que acabar la misión Porque tendrá un tiempo límite Así que venga Aquí ya puedo hacer Ya están los dos cables La entregamos Y podemos coger otra Uy Este se ha resistido Nivel 10 Se nota que era un nivelillo más alto Venga Vámonos Yo tengo un poco de estiércol Que cuando pongamos cultivo Seguro que nos van a venir muy bien Venga Este es el último Este es el último Estos acaban mucho más rápido Mira Ya lo tengo Ya lo tengo Venga Me quedamos solo uno Para que no se quede ninguno vivo Que luego vienen las venganzas Vale Para allá Bueno Pues vamos a poner Lo que nos falta Ponemos otro más Esto Yo creo que ya No se cuantos eran Eran los 6 A lo mejor se me complica un poco Vale Fabricamos Claro Me va a faltar sal ¿No? ¿No? Esto Calla 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 Fabrica uno de más Bueno Ahí lo tengo Ladrillo de mármol Ladrillos de mármol Venga Fabricate dos Y en el procesador Claro Es que tanto fabricar Gasta agua Es lo malo Tanto fabricar Por tener Gasta agua Ajustar No tengo nada Para meterle de agua Es que estamos a un 1% Tú de agua A un 1% de agua Y me faltan los ladrillos de mármol Y para la La misión Casi cierto Tengo que llevarle 6 Me faltan 2 Y faltan 40 segundos Para que acabe Uno Bueno pues Escucha Cogemos ¿Puedo fabricar El hacha? Ni de suerte Bueno Lo dejaremos Para un futuro Gente Voy a pillar Mi hacha Normal y corriente Que aún me da Y a ver A conseguir un poquito De agua Quieto quieto No le piques a la Es que todavía no puede Eso nos dará La flor también Vale A los cactus Con Bueno Y esto también Te daba agua ¿No? A ver Dale otro más No No, no, no Esto no puedo Esto a lo mejor Está muy cerca del pueblo Pero bueno Le enchuflamos No es eso Dale el cactus Esa es El cactus nos da agua Venga Ya que no puedes Ir al lago Y coger agua Esto me va a dar Cactus Sí Venga Vale Venga Que nos dé un poquito De rocío Porque es que Si no No nos da Y esto A ver Nos da agua Estos son plantas Nos podrían dar Un poquito de agua ¿No? No No Tú pensabas que sí Pero no Y esto nos da agua Los cactus Bola Tampoco Vale Aquí hay que ir Recordando Gente Venga Le damos un poquito De orégano Para algunas recetillas Hoy es sábado Venga Yo creo que ya habrá acabado Sí, ¿no? Ya habrá acabado El tema del este Sí, 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 sí Vale Ya lo tenemos Puedo met Fabric... Mira, es que está sin agua Está sin agua Puedo fabricar una Una de agua 3% Tenemos complicado El tema del agua Vale Eso vamos a dejar Y que acumule Vale Entonces Tenemos que ir a entregar El encargo Importante Hoy es sábado No sé si me dejará ¿Dónde está el tío? Arriba Oh, qué suerte Está cerquita No sé si me dejará Coger otro encargo Hoy Que es sábado Varillas de cobre 4 de 0 Pero varillas de... Ah, porque son 4 varillas de cobre Que necesito Para poder hacer las 6 Entiendo No lo sé Bueno, da igual Para adentro Venga, vamos 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 Venga Es para ti, Rocky Es para Rocky Le encargo Venga Le encargo Por aquí lo tienes Muchas gracias Ok Te saludamos Para que nos des un puntito más Perfecto Eh... Y aquí Mira Vende discos Y si yo te doy a vender El agua por uno Pues no es importante el agua Como para venderla solo por uno Tú Vamos Te voy a vender yo el agua por uno Ni de suerte Gente Ni de suerte Le vendemos el agua por uno Bueno, vale Pues el encargo ya está hecho Así que vamos a ir rápidamente a coger otro Al cual podamos rápidamente completarlo Uno sencillito Aunque no sea el que más dinero nos dé Pero así La historia es que cada día Podamos hacer mínimo un encargo Que es de lo que se trata Y así ir ganando Ganando puntos Aunque no sea el que más dinero ganemos Porque a la larga Si por ganar 20 monedas más Resulta que como nos pasa como ahora Que no podemos hacerlo y tal Lo que pasa es que al principio También lo que ocurre Es que tampoco sabes muy bien Que puedes fabricar Que no Y ese tipo de cosas Hasta que lo memorizas un poco Y ya vas haciendo cosillas Con encargos Con lo que te mandan Y bueno Un poco de todo Y tenemos el escenario Gente El escenario Y todavía medias No me mires así Jan No me mires así Jan Mira el Jan 1747 Pero si tú ni trabajas Ni tienes nada El productor Ay Dios mío Bueno 241 359 Vamos lentos Vamos lentos Gente Aún nos sacan No me han ahí Sus cosillas Vale a ver Varillas de bronce 461 Y este Grúa de obra 9 días Tras aceptarlo Me da 1253 Y 5 estrellas De estas Y un toldo Básico Nos da 633 Y 4 estrellas A ver Esto ya lo hemos hecho ¿Verdad? La grúa de obra Ya la hemos hecho Con lo cual Podríamos llegar a hacerla De nuevo Ya teníamos todos los materiales Me la juego Me la juego Gente Y como esto es un encargo Especial ¿Puedo coger otro? No ¿Verdad? Y uno de estos En plan Son nueve maceteros Son muchos maceteros Y en plan este No Uno Y ya Uno y ya Vale Pues hemos cogido El más tocho Gente Hemos cogido El encargo más tocho Así que Se viene Se viene Venga Vamos a volver a casa Eh A ver Eh Ojo Y ha atinado Y todo increíble Puntito en real Recolección No habíamos dado ya Escucha Voy a poner el de talar Porque el talar Nos da agua Así que Talar Talar es importante Para que nos dé agua Hasta que podamos Surtirnos nosotros Solos de agua Bueno pues Al principio Al poner tantas máquinas Estamos sufriendo un poquito Con el tema del agua Pero Vale Un segundo No pongas nada No pongas nada Este Vale Esto es para esto Ponme todo Ok Aquí necesitamos historias Pero de momento Cálmate Coge esto Se estará todo parado Porque no tendré agua No por otra cosa 3% Vale 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 a ver Lo primero Acabar esto Vale Quieto Quieto Vale Capacidad 020 Vamos a colocarlo aquí A ver Crack Ahí Vale Y así por lo menos Recojo al día 4 Que en 3 días Puedo construir uno de agua Cada 3 días Puedo construir uno de agua Pero claro Con todo lo que estamos usando Y demás Pero bueno Vale El No espera 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 Y si Estará quieto Vente aquí Vale Este La cuerda Todo tal Yo creo que este Ya podríamos Yo creo que A ver Esamblar Tenemos 9 días Para hacer esto Si ya sé Que el otro Está ahí pendiente Pero Palos de madera Vale Y de resto No tengo nada ¿No? Vamos a hacer una cosa Y es poner el encargo Para que nos salga A la derecha Arriba Todo lo que tenemos Vale Y entonces Bueno Palos de madera 5 palos de madera Palos de madera 5 Fabricamos Cuerda gruesa 6 Que de hecho Es lo que te pone aquí Tenemos para hacerlo 6 Bien Y Cojinete Que son 4 Que este no es aquí Sino que este sería Aquí tampoco Sería Reciclador Cojinetes Los cojinetes Era lo que Comprábamos Nada por aquí Y en la picadora Tampoco A ver Donde es el cojinete Este Del reciclador Que es este Y es de esto Vale Pues a la probabilidad De que nos toque Alta Hemos puesto 5 Con lo cual Tenemos que ir A coger Cojinetes Osea Aquí arriba Vale Coger cosas Para el reciclador De aquí arriba Importante Y ya con eso Tenemos Bastante apañado ¿Se ha vuelto a salir Todo lo de aquí? Si Pues vamos a ponerle Más ímpetu Aquí Venga Y esto Nos va a dar También cosillas Para los cojinetes Esos importantes Que como veis Pues Con 4 que tengamos Es suficiente Y aquí como veis Nos está dando Un montón de residuos De caucho Tal Lo tapo yo Pero bueno Más o menos Lo vais viendo Vale Ok Vamos bien Vamos Escucha Vamos muy bien Ya hemos colocado Dos de agua Que eso ya veréis Como para un futuro Nos va a venir Bastante bien Y luego Se me va la voz Gente Se me va la voz Bueno gente Ya he recuperado la voz Me ha quedado Un poquito aquí de metal Para conseguir Pero bueno A ver Mala suerte No se puede todo en la vida Así que Ya está Y nos hemos quedado sin energía Son las 9 Hasta hoy Voy a ser capaz De acostarme Prontito de nuevo Es una cosa Espectacular esta Vale Pues con lo recto Para hacer uno más de agua Para hacer uno más de agua Que sería Aquí Necesito 3 más Vale Y dices Tengo 2 Recolecto Y tengo 2 Me faltaría uno más Que lástima Que lástima Tú Por uno No puedo meter uno más de agua Para que por la noche Se tire un 2% Bueno Estos 3 están inactivos No gasta Solo este 0,60 a la hora A ver Le puedo Meter Más Otros 4 Fila llena No puedo añadirle más Vale Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ya lo tienes 4 Eso que se vende por 4 ¿O qué? Bueno Que no vamos a la cama Gente Que no nos liamos más No vamos a la cama 8 a las 10 Me da un poco de rabia Irme ya a la cama Pero bueno Vamos a ponerle esto Vamos a ponerle esto Vamos a poner los palos de cobre Vale Y vamos a colocar Todo Vamos a tocar Con esto Lo que necesito Ordenar todo Confirmar Apañado Mira Y aquí Aquí te voy a meter Esto Te voy a meter esto aquí Ahora vamos En medio Intentar colocarlo Un poquito Gente Y ahora ya Si no hay más hueco Entonces ahora ya Si te meto esto Vale Vale Ya por lo menos Con estos cajones Un poquito más grandes Tenemos más espacio Cosa que está bastante bien Y dicho esto Ahora sí que sí Me voy a despedir aquí fuera Hoy que estamos un día Un poquito más tranquilos Me despido aquí fuera Con calma Bueno Espero los 5 minutos Porque son más 22 21 Va más rápido el tiempo Del residuo mecánico Que el tiempo del juego ¿No? Fijaros ahí Va a tope 11 10 9 8 7 6 Ah no van igual 5 4 3 2 1 0 Nah van igual No he dicho nada Ok Son 5 minutos Son las 23 Nah Me voy a la cama No me da tiempo Y así por lo menos Me acuesto Y si me dan un plus de energía En plan de Acuestarte pronto Yo que sé A lo mejor tengo un logro Acuéstate pronto Dos días seguidos Y dices Oh que guay Me dan un logro Y eso Así que vale gente Nos vamos a la camita Confirmamos Nos despedimos en el día de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Y mañana Bueno pues Hacemos el encargo De los 1500 Es domingo Habla seguramente Asamblea por la noche En Portia era así Aquí lo descubriremos Y luego a partir de ahí Pues los siguientes Sí o sí Ya sin más demora Pues terminaremos El escenario De Owen Y veremos Y veremos a ver Qué es lo que ocurre Y cómo lo celebra Y si por fin Podemos hacer la fiesta De despedida Para Ya no recuerdo Cómo se llamaba ¿Quién nos dejó? ¿Marcus? ¿Marcus se llamaba El que nos dejó El sitio? El vago ese Que no conocía nada Sí Creo que era Marcus Y si no Pues lo descubrimos mañana Adiós Chao Chao